El Salvador del Carretero Y yo le quiero cantar, y yo le quiero cantar, y yo le quiero cantar A la gente de mi pueblo y al que me quiera escuchar Soy un cohetes en el cielo, mi hermana ya va a salir Mi hermana ya va a salir, soy un cohetes en el cielo, mi hermana ya va a salir Soy un cohetes en el cielo, mi hermana ya va a salir Mi hermana ya va a salir Y yo le quiero cantar, y yo le quiero cantar, y yo le quiero cantar A la gente de mi pueblo y al que me quiera escuchar ¡Vallarte, vallarte, vallarte! ¡Vallarte, vallarte! A la gente de Churriana que se ha rompado la carreta La gente de Churriana que se ha rompado la carreta La gente de Churriana va a salir ¡Gracias! 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 ¿Te ha quedado poquito? Queda poquito, pero este es el momento quizás más emocionante que tiene todo el recorrido en la parada de la residencia y los ancianitos, como ya veis, están emocionadísimos y nos distinguen con esa alegría que nos presta, esas lágrimas que estamos viendo Es la tercera edad, pero son como si fueran críos ahora mismo Efectivamente, porque mira, mira qué plantilla tenemos, vení Es increíble, es emocionante Muy bonito, muy bonito Y lo mismo que con las campanas, cuando usted ya pulsó ¿Tiene usted ahora mismo el mismo pellizco en el corazón? No me cabe la menor duda, y usted además lo sabe Yo fui el culpable de pegarle ese pellizquito a fin y en el cuadro, hazlo un poquito más adelante Siento, siento Nos vemos arriba ahora Cómo no, encantado de venir a tomar una copita ahora Y pasar un día de alfantar Muchas gracias Que van a hablar, José Miguel, si te parece No, 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 yo lo he visto ni mira, ni a mí no me conozco Son ya muchos años también los que yo llevo a seguir por ahí arriba. Está mucho de menos. Igualmente. ¿Cómo estamos viviendo en la romería? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy contenta ahora. Gracias a Dios. Aquí estamos todos a comer. Podemos, movimos, buena calma y nos vamos a dormir. Yo me alegro un montón. Porque ahora mismo, aunque es la tercera edad, están disfrutando como crías. Claro. Bueno, un beso. Un beso. Y esta parada la vamos a entrar a cielo todos los años porque se lo merecen los ancianitos y porque a ellos se lo debemos todo. ¡Viva, Francisco! ¡Viva! La parada más recibe que le acabamos de jugar con una plaza de una calavera. Es una auténtica maravilla. Una calavera más blanca. La niña, compadre. La niña. Es una maravilla y como siempre, esta gente tan maravillosa nos sorprende. Y este año se han, nos lo han sorprendido muchísimo más. Es preciosa. La niña, tú la cantidad de niñas que están aquí en Francia. Sí, sí. Niñas en edad, pequeños por arriba y por abajo. Pero dígate tú la cantidad de años que tenemos puestos aquí delante de nosotros. Una maravilla. Nada, a vosotros. Te ha acompañado la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidaras. Se te nota en la mirada que vive enamorada. Te ha acompañado la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidaras. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hable con los primer besos que nos dimos a escondidas. Hable con esa mirada de cuando nos conocimos y la triste despedida. Pero lo quiso el destino y tuvimos que dejarlo. Y ese sueño que vivimos se quedó en mi corazón para siempre recordarlo. Se te nota en la mirada que vive enamorada. Te ha acompañado la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidaras. Se te nota en la mirada que vive enamorada. Te ha acompañado la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidaras. Se te nota en la mirada que vive enamorada. Te ha acompañado la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidaras. Se te nota en la mirada que vive enamorada. Se te nota en la mirada que vive enamorada. Se te nota en la mirada que vive enamorada.